Según las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades, permitieron recolectar pruebas contundentes que vinculan a los detenidos con el crimen. En el municipio de Tuluá, gracias al trabajo articulado de la Unidad Básica de Investigación Criminal del municipio de Tuluá, se logró la captura por orden judicial de un joven de 20 años de edad en el barrio San Pedro Claverro y la aprehensión de un menor de 16 años de edad por el delito de homicidio. Con la captura de estas dos personas, se logra el esclarecimiento del homicidio presentado el 30 de abril del presente año en el barrio San Pedro Claverro, donde fue ultimado con arma de fuego el señor Jason Andrés Perlaza Ortiz. Tanto el joven capturado como el menor aprendido han sido puestos a disposición de las autoridades competentes quienes continuarán con las diligencias correspondientes para el desarrollo del proceso judicial.